Laudes oración de la mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suya es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Himno Vosotros que escuchasteis la llamada de viva voz que Cristo dirigía, abrid nuestro vivir y nuestra alma al mensaje de amor que Él nos envía. Vosotros que invitados al banquete gustasteis el sabor del nuevo vino, llenad el vaso del amor que ofrece al sediento de Dios en su camino. Vosotros que tuvisteis tan gran suerte de verle dar a muertos vida, nueva vida, no dejéis que el pecado y que la muerte nos priven de la vida recibida. Vosotros que lo visteis ya glorioso, hecho Señor de gloria sempitena, hacer que nuestro amor conozca el gozo de vivir junto a Él la vida eterna. Amén. Antífona Dijo Tomás Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Respondióle Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Del Salmo 62 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, acostada sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dijo Tomás, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Respondióle Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomás, llamado Didimo, no estaba con ellos en el momento de presentarse Jesús. Dijeronle los otros discípulos, hemos visto al Señor, aleluya. Cántico, criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Agua del espacio, bendecida al Señor. Ejercitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos, todos, bendecida al Señor. Fuegos y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Ave del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensálzado con himnos por los siglos. Hijo de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdote del Señor, bendecida al Señor. Siervo del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Asarías y Misael, bendecida al Señor. Ensálzado con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Tomás, llamado Didimo, no estaba con ellos en el momento de presentarse Jesús. Dijeronle los otros discípulos, hemos visto al Señor. Aleluya. Aleluya. Trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino fiel. Aleluya. Salmo 149. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en fila, con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Aleluya. Lectura de la Carta a los Efesios Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también nosotros os vais integrando en la construcción para hacer morada de Dios por el Espíritu. Responsorio, los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Harán memorable tu nombre, Señor, sobre toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Antífona, no has creído, Tomás, sino después de haberme visto. Dichosos los que sin ver han creído. Aleluya. Cántico, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No has creído, Tomás, sino después de haberme visto, Dichoso, dichosos los que sin ver han creído. Aleluya. Preces, demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos, y aclamémosle diciendo, El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre, en ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra, Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, celebrar con alegría la fiesta de Santo Tomás, que la intercesión de este apóstol que reconoció y confesó a Cristo como a su Señor y su Dios, nos haga crecer en la fe, para que así, creyendo en Jesús el Mesías, tengamos vida en su nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.